Bueno, está en la línea telefónica Santiago Roel, que es el director del semáforo delictivo, este novedoso indicador que basado en las cifras del Secretariado de Seguridad Ejecutivo de Seguridad Nacional, nos presenta las cosas de una manera mucho más gráfica para entender qué es lo que está pasando en el campo de la inseguridad en México y de los delitos. Santiago, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptarnos, como siempre, una plática sobre este tema. Bueno, oye, pues 2017 ya se nos muestra como un año terrible, ¿no? Sí, así lo habíamos dicho en el corte que hicimos del primer trimestre en el año. Pero todavía no veíamos tan catastróficos las cosas, Santiago, Guanajuato está hecho un desastre. A ver las gráficas y a ver los signos de la tormenta, sí, este va a ser el peor año de Peña Nieto hasta este año, hay que esperar al siguiente, pero va a ser muy similar al... Antes de empezar a ver tus gráficas, quería preguntarte algo. ¿Es coincidencia que 2011, 2017, representen picos, son años previos a elecciones federales? No, esto está más bien relacionado con el tema de lo de siempre, ¿no? El plan Mérida, la guerra contra los carteles y desde ahí se nos incrementó todo este borlote. Y más bien depende de la propia dinámica de las mafias, porque cada día surgen más grupos que se pelean entre sí, es una guerra entre carteles que el gobierno está provocando y que luego jala a la autoridad y nos mete a toda la sociedad en este tema. ¿No lo ves asociado a fenómenos políticos? Ligeramente, porque a veces puede haber descuidos o presiones de los propios carteles hacia candidatos, pero más bien se presenta el tema... Mira, es muy claro, si tú ves la gráfica que nosotros publicamos de los homicidios, el pase de homicidios a nivel histórico... Vamos a ver las gráficas. Muy tranquilos, muy tranquilos, antes de que Calderón iniciara esta guerra contra el... Siguiendo a la DEA, este plan Mérida. Sí. Sí tenemos la gráfica del histórico de homicidios. Vamos a verla. Ahí está en nuestra página, en el semáforo de ejecuciones. Aquí ya lo tenemos. Tenemos un semáforo de ejecuciones de crimen organizado, en la página semáforo.mx, ahí está muy claro, hacia abajo viene ese histórico. Es muy claro cómo se incrementan radicalmente los homicidios. Bueno, estamos viendo Guanajuato, pero tú estás hablando de todo el país, ¿verdad? Sí, yo estoy hablando de todo el país, pero pues ahora Guanajuato ha entrado a esta dinámica. Es que ningún Estado se exenta de esto, es a nivel nacional. Pero ¿por qué en anteriores picos Guanajuato había permanecido un poco al margen? En 2011 no teníamos este panorama. ¿Algo estamos haciendo mal acá? Pues sí y no. Obviamente esto no depende de lo que te digo. Esta dinámica, bueno, pues es a nivel nacional. En algunos casos hay migración. Si tú le aprietas, es como un globo, ¿no?, inflado. Le aprietas a un lado, pues te surge el chipote del otro lado, ¿no? Pues resulta que algo presionó el gobierno o algo se hizo, en donde ahora Guanajuato desde hace tiempo está teniendo problemas, ¿no? Y el problema surge cuando son dos grupos de crimen organizado los que se compiten en la plaza. Cuando es uno solo el que controla, pues no hay tanto problema. Pero cuando son dos grupos, entonces sí entramos a ejecuciones de policías, de alcaldes, de periodistas. Porque un grupo rival siente que están apoyando al grupo contrario. Es decir, esta competencia, ¿no?, que se da de manera natural entre ellos, pero que la intervención estatal con el Plan Mérida, absurdo, de descabezar carteles, pues solamente la incrementa. Muy fácil. ¿Cuántos carteles teníamos antes del 2008? Tres o cuatro en todo el país. Ahorita, ¿cuántos hay? Bueno, y por parte de la inteligencia norteamericana, de las agencias de seguridad que idearon el Plan Mérida, en vista del fracaso de la estrategia, no ha habido una corrección. Pues no, porque ellos... Mira, a la DEA le interesa continuar esta estrategia, porque si nosotros... ¿De pulverización podríamos llamarla? ¿Perdón? ¿De pulverización? Es que ellos nos tienen de chivo expiatorio, nos tienen para justificar el fracaso de su propia estrategia en Estados Unidos, en donde cada vez hay más consumos. Entonces es muy fácil culpar a los mexicanos, somos los hombres malos, somos los... ¿Verdad? Esta historia boba que nos cuentan. De que nosotros, en lugar de que sea un mercado y donde hay demanda y oferta, bueno, pues nos quieren echar la culpa a nosotros. Y nosotros, de bobos, que hemos caído, o de cobardes, no sé qué adjetivo sea el mejor. Pues bueno, no sé, o de comparsas quizás. Bueno, vamos a las cifras. ¿Sientes que el año se va a seguir comportando así? Sí, a nivel nacional y probablemente en Guanajuato. Guanajuato todavía se defiende comparado contra el resto del país en algunos delitos, pero, por ejemplo, el homicidio le ha subido tremendamente a Guanajuato este año, 26%. El robo a negocio ha subido por ahí también, lesiones, dolosos, que es un tema sociofamiliar, riñas entre jóvenes, ¿no? Ha subido. No está tan grave como otros estados, pero pues tienes una situación geográfica muy interesante en Guanajuato. Ya empiezas a leer signos también en los medios, ejecuciones. Hay muchas ejecuciones de crimen organizado en Guanajuato. Ve ahí el semáforo este que te comento, el semáforo de ejecuciones, y lo verás con toda claridad. Pero sí a nivel país, es decir, esto es algo que debe atacarse en dos frentes. A nivel Estado, el gobierno de Guanajuato, tendría uno que reconocer el problema, compartir la información, compartir el problema y compartir las soluciones con medios de comunicación y con la sociedad civil, cámaras, ONGs, líderes ciudadanos. Esto es lo que funciona, ¿no? Y con esto puedes hacer mucho para mejorar las condiciones. Hay delitos sociofamiliares, hay robos comunes y hay delitos de alto impacto. Esto es lo que siempre sugerimos a los estados. En los estados donde lo hemos hecho, ha habido una reducción importante de delitos. Y el otro tema que comentamos, bueno, pues es una política absurda a nivel nacional, en donde ya llevamos 10 años de emergencia, 10 años con el ejército en las calles, atomizando carteles y creando todo este caos. El gobierno federal es el culpable de esto. Y los diputados y senadores de México también son culpables por no querer regular ya las drogas, que es lo que vendría a mejorar toda esta situación. Oye, Santiago, en el caso de Guanajuato, esta insistencia del gobernador Márquez es de querer responsabilizar a la federación porque dice que los delitos son del ámbito federal los que están originando ejecuciones o enfrentamientos. De querer responsabilizar al sistema penal acusatorio porque dice que personas que son detenidas con armas siguen sus procesos en libertad, que es un pretexto que todos los gobernadores están utilizando. Y finalmente, esta decisión de invertir más de 500 millones de pesos en construir un cuartel para el ejército, para policías militares que vendrán a Guanajuato, una brigada de 3.500 policías militares para tratar de reforzar la seguridad en el Estado. ¿Crees que todo esto sirva de algo? Pues es más guerra, ¿no? O sea, sí te resuelve el tema de emergencia, el tener el ejército o a los policías federales en Guanajuato, no te decimos que no, pero esto debe ser una situación temporal. Ya llevamos 10 años con lo mismo. Ustedes pues van entrando más nuevos al tema, pero en Nuevo León ya lo vivimos, en Veracruz pregúntales, en Tamaulipas igual, en Guerrero no se diga, Michoacán, etc. Es decir, hay estados que llevan 10 años de esto y no funciona. Te insisto, es como un globo que presionas de un lado y se hace el chipote del otro, pero no desinflas el globo. La única manera de desinflar el globo es regulando algunas drogas, como el cultivo de la amapola con fines médicos, la marihuana con fines de recreativos, y hasta la médica. En fin, es lo único que va a resolver. Lo que debe hacer el gobernador son dos, te insisto, dos vías, ¿no? A nivel Estado, trabajar con lo que se puede trabajar, que es con la sociedad civil, con los medios de comunicación. Las policías municipales, ¿no? Toda una metodología al respecto. Pero en su queja al gobierno federal no es esta. Debe decirle no tanto solicitar soldados o cuarteles o gastar más dinero en esto. Yo le pediría que mejor gastara dinero en la prevención. Y que al gobierno federal le diga, oye, vamos a regular las drogas, esto no es posible. ¿Por qué seguimos siguiendo las instrucciones de la DEA, los intereses de Estados Unidos o de la DEA y no los nuestros? Esa es la pregunta al presidente y esa es la pregunta que debe hacersele a los diputados y senadores. Déjame preguntarte algo. En tu experiencia, ¿esta situación le pega a la actividad económica? Aquí hay un crecimiento importante, hay mucha inversión extranjera que ya no en los niveles de antes, pero que sigue llegando y hay turismo. ¿De continuar así esto se vería afectado? La respuesta es obvia, ¿no? Obviamente que sí. Además de que gastamos una gran cantidad de dinero en la seguridad, 25 mil pesos por cráneo a nivel nacional, cada mexicano es más o menos lo que paga el año, el equivalente a 25 mil pesos, es un dineral. Pero además, como bien dices, te baja la inversión productiva y te baja el turismo, es clarísimo. Pregúntale cuánta gente va a Acapulco, muy pocos, y no van a la zona de Acapulco, van a otra zona que está más tranquila. Entonces, obviamente nos pega en todos sentidos, hay un costo económico, pero también hay un costo social, hay un costo psicológico. Y mira, en vez de estarnos dedicando a la paz, al desarrollo social, al desarrollo económico, a la educación, a la equidad, a la prevención de los delitos, a que los policías nos cuiden a los ciudadanos, estamos en esta guerra. También es absurdo pedirle a un policía municipal que se enfrente al crimen organizado, en ningún lugar del país, en ningún país del mundo se hace esto. Si tú vas en Europa y le dices, oye, ahí están vendiendo droga en la esquina, el policía te va a ver como diciendo, y está cometiendo algún delito, no, bueno, pues déjelo trabajar, no, no, no. Yo estoy aquí para cuidarla a usted, no cuidar un mercado. Muy bien, muy, muy bien. Pues yo creo que vamos a seguir hablando a lo largo del año, Santiago, te agradecemos siempre la disposición. Es muy importante que lo sigas tocando el tema, porque mira, el principal problema es que el ciudadano común y corriente, el padre de familia, no entiende este tema. Y entonces cae en la trampa, que hemos caído muchos, de creer lo que nos dicen el Plan Mérida y demás. Hay que entender que nuestros hijos estarían mucho mejor cuidados, y las drogas están reguladas, que ahorita que las promueven con toda la libertad las mafias, y nos crean toda esta guerra y todo este problema. Una pregunta que se me quedaba en el tintero. Hemos visto en las últimas semanas, te diría que la última semana en Guanajuato, acciones que parecen que se salen de la lógica previa de ejecuciones. Hemos visto ataques colectivos, masivos, a un bar, un table dance en la Paseo del Alto, donde arrojaron una granada, hubo al final siete muertos, seis en el lugar, uno más tarde en un hospital, y diez heridos. Y anoche en Pénjamo, en un palenque, un grupo de sicarios, se habla de cuatro, entraron a disparar, no a alguien en especial, hacia la multitud que estaba ahí, hacia el graderío, como una cuestión de terror, no tanto de una agresión dirigida, ¿no? Me recuerda a técnicas terroristas, no sé si esto forma parte de algún tipo de táctica de los carteles. Pues no es táctica, es una guerra que traen entre ellos. En Veracruz fue un fin de semana espantoso este, mataron a un policía federal, ahí el encargado, mataron familias, mataron niños, lo mismo que en Guanajuato. Es decir, estamos provocando todo esto desde el gobierno. ¿Y por qué? Porque no estamos siguiendo los intereses de México, sino los de la DEA. No los de Estados Unidos, los de la DEA, hay que ser muy precisos. Entonces, hay que quitarles el poder económico a las mafias. Si no lo hacemos, pues nos van colapsando la autoridad, se pelean entre ellos, seguramente el palenque, pues no le estaba pasando la extorsión a ellos, sino a un grupo rival. Seguramente el table dance, pues pagaba su piso a otro grupo, qué sé yo. Es decir, esto lo hemos vivido desde hace 10 años. Entonces, yo creo que o somos muy lentos de aprendizaje, o aquí hay intereses oscuros muy ocultos, que hay que echar a la luz pública y que hay que resolver. Muy bien. Esa era la pregunta que se me quedaba. Estamos en contacto, Santiago. Muchas gracias, comisione, por tu generosidad, para compartir tus puntos de vista. Gracias. Hasta luego. Director del Semáforo Delictivo, que es un producto de Lantia Consultores, el analista Santiago Rodríguez de Monterrey. Voy a una pausa, continúo en un momento. Vamos a hablar de política. Gracias.